Abril Abril Para sentir Abril Para soñar Abril La primavera amaneció La luna fue en abril En abril fue el amor Que un día entre las rosas Despertó Toda la soledad De flores se llenó Dejando por el aire esta canción Como una golondrina Por el mar se perdió Como una golondrina El amor se llevó Y me dejó el dolor Para cantar Y la luna de abril Para olvidar Como una golondrina Por el mar se perdió Como una golondrina El amor se llevó Y me dejó el dolor Para cantar Y la luna de abril Para olvidar Aquel Aquel lucero azul De tu boca De tu boca la flor Se levantó Por ahí Aparece Donde Donde muerde Donde muere el mar De mis ojos Para olvidar Abril para vivir Abril para cantar Abril para cantar Abril por la vida Al corazón Abril para sentir Abril para soñar Abril para encontrar Un nuevo amor Abril para sentir Abril para sentir Abril para encontrar Un nuevo amor Abril para sentir Abril para soñar, abril la primavera amaneció Subtitulado por Jnkoil